¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, a solicitud de un suscriptor del canal, voy a hacer un vídeo de cómo elegir o seleccionar una mosca en más detalle. Voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo para que puedan ver los tipos de insectos o crustáceos que existen en el agua y las imitaciones asociadas a ellos, para no tener que pasar por este vídeo de nuevo. Veanlo primero y después se pueden enchufar en este vídeo para que puedan aprender o ir aprendiendo cómo seleccionar la mosca adecuada a un lugar de pesca. Los peces, que están en un río o en un lago, siempre siguen a la biomasa. La biomasa es la cantidad o los tipos de insectos que acarrea el agua hacia las truchas. Especialmente en ríos o aguas en movimiento en donde las truchas se quedan en una posición esperando que la comida pase cerca de ellas y no buscando su comida como en un lago o una laguna. Por lo tanto, hay que entender bien el ciclo de los insectos. Los insectos normalmente permanecen en el fondo del río y en la medida en que su ciclo de vida va avanzando, los insectos parten en el fondo del río y empiezan a escalar o subir por la columna de agua hasta la superficie para transformarse en adultos, salir volando, reproducirse y cumplir el ciclo de nuevo. Por lo tanto, las truchas están detrás de esa biomasa, porque mientras los insectos están en el fondo del río, muchas veces pierden el control o el contacto con las rocas o el fondo y por lo tanto son arrastrados por la corriente y en ese lugar o en ese momento las truchas se alimentan de ellos. Y en la medida en que los insectos empiezan a subir en la columna de agua, entonces las truchas empiezan a seguirlo hasta que, como todos hemos visto, los insectos empiezan a madurar y a transformarse en adultos y las truchas están comiendo en la superficie del agua. Por lo tanto, la trucha siempre sigue la biomasa del río. Si llego a un río o un lago y no veo truchas saltando, es porque están en el fondo o a media agua comiendo los insectos que están a ese nivel, porque en la superficie no hay insectos en un volumen lo suficientemente grande como para interesar a las truchas. Por lo tanto, hay que buscar, además de, si uno conoce el lugar, hay que tratar de mirar el insecto por tamaño, forma y color, entonces yo voy buscando a la profundidad en que la trucha se está alimentando. Y usualmente, a primeras horas de la mañana, cuando empieza a salir la luz, los insectos todavía están en el fondo del río. Sin embargo, en la medida que van aumentando la temperatura, tanto del ambiente como del agua, los insectos empiezan a subir para seguir su ciclo de vida. Por lo tanto, las truchas también lo suben y yo tengo que ir ajustando la profundidad de mi imitación a esa distancia. Es por eso que pescar con ninfa da la mayor cantidad de éxito, porque las truchas se están alimentando bajo el agua. Y cuando ya están en la superficie, uno cambia mosca seca. También dependiendo de las condiciones y la época del año, uno puede pescar con streamers. Las streamers, en ese caso, tienen que imitar algún tipo de pez más pequeño que viva en las mismas aguas. Por lo tanto, y resumiendo, lo ideal es elegir la mosca dependiendo de lo que observemos a nuestro alrededor. Si no vemos o observamos actividad de peces en la superficie del agua, es porque están alimentándose en alguna parte de la columna de agua en donde están la mayoría de los insectos. Y por lo tanto, hay que buscar una ninfa que se decue a eso. Ahora, esto no quiere decir que uno pueda hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, con mi hermano, cuando ando solo, de repente digo, ya, hoy día voy a pescar solo con mosca seca. Obviamente, mi nivel de éxito en la cantidad, si lo medimos en la cantidad de truchas pescadas por día, cuando digo voy a pescar solo con mosca seca, disminuye. Porque hay horarios en el día en que las truchas no están en la superficie del agua. Obviamente, una buena mosca o una buena habitación presentada adecuadamente, a veces puede interesar una trucha y la trucha se la va a comer, pero esa es la menos de las ocasiones. Si queremos optimizar la cantidad de truchas capturadas por día, hay que saber o tratar de identificar dónde está la biomasa fluyendo en qué parte de la columna del agua y elegir la mosca en concordancia. Espero que este video les haya gustado. Si quieren algún mayor detalle, por favor, explíquenmelo bien, déjenmelo aquí en sus comentarios. Si les gustó el video, denle like, compartanlo con sus amigos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.